El conjunto solución de la inequación, 2 partido por 3 menos x, es menor que 0, es... Ya, vamos a escribir la inequación. Y aquí tenemos lo siguiente. Aquí hay que pensar de la siguiente manera. Ya, como queremos que toda esta inequación sea negativa y ya el 2 sabemos que es un número positivo, ¿cómo debe ser esto para que todo sea negativo? Sabemos que más por menos es menos, ¿ya? Más por menos es negativo. Por lo tanto, significa que para que esta inequación sea negativa, toda esa inequación debe ser menor que 0. Entonces me va a quedar 3x menor que 0. Y lo hacemos muy fácil, ¿verdad? Vamos a sumar el opuesto de menos x, que es x. Para obtener 3 menor, es como decir el x lo voy a pasar para acá, ¿ya? Pero lo que uno hace realmente es sumar el opuesto de eso que es x. Y me queda la cosa así. Los x mayores que 3. Ya, lo vamos a dibujar. Si tenemos una recta, donde tenemos menos infinito e infinito positivo, vamos a ubicar el 3. Y aquí me dice, donde está la x, desde ese sentido yo leo la resolución, x mayor que 3. Cuando se encuentra con la apertura es mayor, x mayor que 3. O sea, tenemos el 3. Por lo tanto, lo que yo quiero es de los mayores para arriba. Ojo, como no está incluyendo el 3, la pelotita la voy a poner vacía. Y vamos a hacer un achurado indicando hacia dónde va la solución que yo necesito. Entonces, mi solución está de ahí para allá. Entonces, tomemos los personajes que participan. El 3 y el infinito positivo. Ahora, ojo, el infinito nunca se cierra. Por lo tanto, el corchete tiene que ser hacia afuera. Ahora, el 3 como no lo incluye, también el corchete va a ser hacia afuera. Entonces, la solución son los x que pertenecen a ese intervalo. Y me parece que esa es la alternativa A.